¿Quién anda ahí? ¿Quién llega? ¿Quién se asoma? ¿Quién dejó de mover el dedito en el celular? ¡Ja, ja! ¡Ya te vi, compadre! ¡Ya te vi, compadre! ¡Ánimo, papá! ¡Ánimo! Y es mediodía y ya los perros buscan sombra, mi hermano. ¡Anímate! ¡Que con Dios por delante, que nada te asuste, nada te espante! Pues ya llegó el compa Ramón, por gracia y voluntad de mi Padre Celestial. Aquí andamos ya en esto que se llama ¡Con Dios por delante, que nada te asuste, nada te espante! Y una vez más, por acá, con un invitado especial con el cual vamos a platicar precisamente de todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Y como dicen, ¡y sigue la mata dando, compadre! Pero bueno, antes de platicar con el que ya están viendo aquí en pantalla, y ahorita se los presento, acuérdate de compartir la transmisión, mi hermano. ¡Comparte! ¡Échame la mano! ¡Póntela de Puebla, compadre! Mira, nomás le aplanas ahí donde dice share, en inglés, share, share, o compartir. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que amigos tuyos, sí, personas que te siguen a ti y que no conocen de 107.1 la Z, compadre, pues nos van a conocer, hombre. ¡Échame la mano! ¡No seas así! ¡Sale, comadre! ¡Comparte, comadre! ¡Dale share, por favor, para llegar a más gente! ¡Nomás te pido ese favor! Luego ya, cuando se acabe esto, el rollo de quédate en casa, pues hay unas tortillas de harina o lo que se te ocurra. Mira, aquí a mi hermano, al que tengo al lado, el Pastor José López, que por cierto lo saludamos hasta la ciudad espacial de Houston. Pastor, ¿me estás viendo? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? ¡Perfecto! ¡Saludo, compadre! ¡Mi hermano! ¿Cómo es? Ya desayunaste. Te veo una sonrisa de oreja a oreja, Pastor. Es lo primero. Tiene que uno desayunar bien para estar con toda la fuerza, con todo el ánimo. Así es. Bueno, muy bien. Él está en Houston ahora y estamos en esta transmisión en vivo, mandó en directo. Acuérdate, esta es una premiere en las plataformas de Meta de 107.1 la Z desde la ciudad de Austin. El Compa Ramón está en casa tratando la mayor parte del tiempo de seguir las recomendaciones de las autoridades, de quédate en casa. Solamente voy a la estación para informar, orientar o cuando tenemos que hacer algo como medio de comunicación. Pero si no tengo, estoy en casita. Así como mi amigo el Pastor José López desde Houston, que es un líder juvenil, es un amante, un profesional, un experto también en los medios de comunicación. Pero mira, no te voy a adelantar mucho. Yo prefiero preguntarle su experiencia, porque hay como lo es, está chavo, está joven, no ha llegado al cuarto piso todavía como el Compa Ramón. Pastor, cuéntame, sé que tienes experiencia en los medios. Primeramente, sé que eres de uno de nuestros preciosos países, hermanos de Centroamérica. Así es, Ramoncito. Bueno, mira, mucho gusto estar aquí con ustedes, con tu audiencia. Un saludo muy especial. Yo soy de Viena, ¿verdad? Viena adentro, ahí en mi rancho, en Nicaragua. ¿Verdad? Muy bien. Soy nicaragüense. Crecimos en otro país maravilloso. Le dicen la Suiza de Centroamérica, Costa Rica. Así que, pero mi corazón está en Nicaragua. Crecimos en Costa Rica. Y bueno, somos ciudadanos del mundo, porque vemos en un mundo globalizado. Así que estamos aquí listos para apoyar a nuestra gente también. ¿Cuántos años ya por acá en Estados Unidos, Pastor? Bueno, mira, tenemos 10 años. Estamos cumpliendo 10 años de estar aquí sirviéndonos en Estados Unidos. Así que, pues, ya es un poquito. O sea, ya se imaginarán que no tengo, pues, tampoco 15 años. Pero así que, pero ya tengo 10 años solamente de estar aquí en los Estados Unidos. Iniciamos nuestra experiencia en radio allá en Costa Rica. Luego nos trasladamos a Nicaragua a trabajar ya después un tiempo. Y luego nos hicieron llamado para trabajar aquí en Estados Unidos. Fundamos hace algunos años un programa de televisión juvenil que se llama Conexión Juvenil Houston. Así que, pues, parte de la experiencia, ¿verdad? Hemos escrito también en radio. Perdón, hemos escrito en la prensa. Y tenemos un poquito ahí de experiencia en los medios de comunicación también. Y tenemos un ministerio de sostén propio que sirve a los jóvenes. Entonces, empoderamos a los jóvenes en el liderazgo, ¿verdad? Para que salgan adelante, que le echen ganas y que logren sus metas. Pero siempre, lógicamente, con la bendición de Dios. Amén, amén, amén. Y gracias. El pastor José López es otro buen amigo acá del Compa Ramón. Un siervo de Dios, un líder, un mentor de jóvenes. Le gusta trabajar mucho con adolescencia y jóvenes, como dice él. Apoyándolos, orientándolos, animándolos. ¡Vamos para adelante! Compadre, comadre, siempre la recomendación es la misma. Cuando tú pones a Dios en primer lugar. Y sobre todo a temprana edad, pastor, ¿estás de acuerdo? Con Dios por delante, que nada te asuste y que nada te espante, pastor. Y menos situaciones como las que seguimos viviendo en estos días de angustia, de estrés, de falta de trabajo, el coronavirus o el COVID-19, como le quieran llamar, las recomendaciones. Y que si el presidente dijo hace quién sabe cuánto que te puedes poner desinfectante. Bueno, ya no nos saben ni qué onda. No lo hagan, por favor. No, no lo hagan, no lo hagan. Por favor, en cuanto a lo que has visto en las últimas semanas, tu plática con los muchachos allá en Houston, con tu experiencia como siervo de Dios. Estamos aquí para escuchar y que a esta hora nos dieras un poquito de luz, de consejo, de orientación. Aquí a mi compadre, a mi comadre, que seguimos medios angustiados, medios preocupados, que a veces no sabemos ni si salir o no salir o para dónde le damos pastor. Por favor, háblanos un poco de esto. ¿Qué nos pudieras decir? ¿Qué nos pudieras aconsejar? Bueno, mira, lógicamente esta es una situación inédita, o sea, una situación inédita que estamos viviendo. Es más, Ramoncito, ni siquiera hace años, verdad, los que crecimos un poco en la época, verdad, de los ochentas, noventas, pues uno acostumbraba a salir de la casa, ir a jugar en bicicleta y todo esto. Los muchachos probablemente ahora no lo hacen, digamos, en esta nueva generación, pero aún así no están acostumbrados a estar 100% en casa, van a la escuela, tienen actividades y todo eso. Entonces eso crea una situación inédita en la que a veces nosotros como padres no podemos controlar. Pero yo siempre digo y siempre digo que de los problemas salen grandes oportunidades. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que como familia nos reinventemos en algunas cosas y una de ellas es lógicamente estar en familia. Es muy difícil porque, Ramoncito, tenemos una distracción grande en nuestras casas, aunque los tenemos ahí a los muchachos y son los teléfonos, la computadora, es el Xbox, el PS3, el PS4 y todo eso que sabemos entonces. Pero yo creo que en estos momentos de confinamiento, en estos momentos que tenemos que estar en casa, debemos de aprovechar grandemente esta oportunidad que no vamos a tener. Miren, que no vamos a tener muy fácil y les voy a decir porque yo siempre lo digo, Ramoncito, y creo que lo has escuchado cuando desde que nuestros hijos empiezan a ir a la escuela, empezamos a perderlos porque ya es poco tiempo el que pasan en casa. Entonces, ahora que los tenemos en casa, debemos de aprovechar, no para estarlos regañando, no para ok, ahora, porque a veces los papás cuando los hijos están en casa, ahora sí voy a aprovechar y empezar a darles sermones. No, sino para crear oportunidades de interactuar, de hablar con nuestros hijos, de contar chistes, de reírnos. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a hacer al muchacho la estadía un poco más llevadera, ¿verdad? Más llevadera, porque a veces como padres, pues lógicamente tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra cultura, pero creo que esta, Ramoncito, es una oportunidad única que tenemos. Como dices tú, compadre, comadre, esto es una oportunidad única que tenemos para pasar tiempo con nuestros hijos, para pasar tiempo con nuestros hijos. Y no los deje pasar durmiendo todo el día, no, 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 no los deje pasar durmiendo todo el día. Porque parte de este confinamiento para que nuestros muchachos no se desesperen, para que no se depriman, para que no se desanimen, para que no pierdan el ritmo de sus vidas, es también realizar actividades, desayunar a la misma hora que desayunamos todos los días, almorzar a la hora que almorzamos todos los días, cenar. O sea, tener un organigrama, un cronograma de actividades para que los muchachos estén activos. Porque esto es muy importante, Ramoncito, la actividad física, compadre, comadre, como dice usted, la actividad física, la actividad mental y también la actividad espiritual nos mantiene, ¿verdad? Con esa energía positiva, por así decirlo, para enfrentar esta situación difícil. Así es, y como bien lo dices, pastor, estoy de acuerdo. Ahorita que los muchachos están en casa y que están de alguna u otra manera, bueno, ahí en online, en la computadora, porque tienen que hacer tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen momento para involucrarte, compadre. Si ya se te olvidó las tablas del 3 y del 4, pues acércate ahí con el chamaco. Por favor, atiéndelo, porque esta es una preciosa oportunidad de verles crecer académicamente. Y por supuesto, como dice mi amigo el pastor José López, que es un líder juvenil de Houston, acercarnos a ellos. Porque estos momentos, compadre, no van a volver y llega un momento en cuando los muchachos se van. Y luego empiezan los suspiros, pastor. Hubiera, hubiera, hubiera. ¿Y qué crees, compadre? El hubiera no existe, mi hermano. El momento es ahorita. Desafortunadamente, con esta situación, ¿qué pasa? Decía Albert Theisten, este científico alemán, pastor, ¿te acuerdas? Que estas son preciosas oportunidades para que la creatividad, pum, explote. Y vamos a hacer algo con los muchachos, incluso en la casa. Ahora, como líder espiritual, pastor, sin duda la palabra del Señor nos habla cosas preciosas y nos habla grandes verdades y están llenas de sabiduría. ¿Qué palabra nos pudieras decir, qué pudieras tú darnos en cuanto a la palabra del Señor para que mi compadre y mi comadre hoy domingo obtenga esa palabra de aliento que solamente mi padre celestial a través de su palabra puede darnos para ella, para el esposo, para los hijos, para seguir adelante y salir lo más pronto posible? No solamente en cuanto al coronavirus. A lo mejor esto pasa en los próximos meses, pero siempre tú sabes, hay problemas luego de trabajo, hay problemas matrimoniales, hay problemas de los muchachos adolescentes creciendo y que son medio rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. Con tu experiencia, por favor, danos esta palabra que sin duda el Señor ha puesto en tu corazón para nosotros hoy. Bueno, antes que nada, Ramoncito, mira, es importante explicarles a nuestros muchachos lo que está pasando. O sea, es fundamental. Y mira, ahorita nuestros muchachos están susceptibles. O sea, nuestros muchachos están, no sé si usar la expresión de la palabra miedo, pero sí están bastante preocupados porque no pueden obviar la situación que está ocurriendo. Entonces, nosotros como padres, o sea, como jefes de hogar, tenemos que explicarles la situación. O sea, no meterles miedo, no, o sea, meterlos en un cuarto oscuro y decirles, no, mira, que hay que explicarles la situación, no hay que saturarlos de información. O sea, no hay que cargarlos de información para que ellos no se sientan agobiados, pero que sí hay que explicarles la situación. Pero creo también, y te lo digo por experiencia, tú sabes que tengo un hijo maravilloso con todo, ¿verdad? Y los problemas que tienen nuestros hijos, pero debemos de explicarles la situación. Ellos están susceptibles, y te lo digo por experiencia. Explicarles la situación porque a veces ellos no comprenden, no entienden. Y entonces aprovechar ese momento, yo lo llamo para intimizar, ¿verdad? Decirle, mira, mi hijo, mira, pues, la situación está difícil, el mundo va a pasar mucho tiempo para que se pueda normalizar, pero hay que tener fe, hay que tener esperanza. Me gusta mucho lo que dice el libro de Isaías. Creo que todos lo hemos leído que dice, los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en que Obat obtendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Yo pienso que este es momento, y le digo a los que nos están escuchando, compadre y comadre, este es momento para también renovar nuestras fuerzas espirituales. Porque, miren, a veces decía Jorge Ramos, un gran periodista que todos conocemos, nos dice, el ser humano, o sea, corre y corre y corre y corre, pero pocas veces nos tomamos el tiempo para parar. Él lo decía en el contexto del periodismo, ¿verdad? Pero yo pienso también en nosotros a veces como familia, como seres humanos, o sea, corremos que el trabajo, que la escuela, que los compromisos, que el taller, que los biles y todo, y a veces nos cuesta parar. Entonces yo pienso, familia, yo pienso que es momento de que paremos un momento. O sea, ya que obligatoriamente nos han hecho parar, que paremos y que retomemos fuerzas. Probablemente tú estás cansado como padre, como madre, probablemente un hijo me esté escuchando también y está cansado de la cuarentona, como dicen ahí, no de la cuarentena, sino de la cuarentona, ¿verdad? Que es la mamá, que es el papá, ¿verdad? O sea, pero yo pienso que este momento, como te digo, es un momento para esperar. O sea, la Biblia dice en Isaías que los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová, dice, obtendrán nuevas fuerzas. Mira qué increíble, pareciera una contradicción. O sea, porque normalmente queremos nosotros obtener cosas caminando, corriendo, ¿verdad? O sea, pero la Biblia dice los que esperan. O sea, yo pienso que este momento es un momento de esperar en Jehová, de confiar. Y confiar, lógicamente, no es quedarnos ahí quietos, ¿verdad? O sea, durmiendo, o sea, sino confiar es estudiar, ya sea que tú seas católico, evangélico, adventista, o sea, lo que tú seas. Porque esto, Ramoncito, esto, compadre y comadre, no es cuestión de religión. Esto es cuestión de confianza en Dios. Entonces, lo importante es que tú ayudes a tus hijos también, a que ellos puedan ocupar este momentito para confiar en Dios. Número uno. Número dos, no estamos solos. El mismo Isaías, más adelantito, dice, No temas ni desmaches porque yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé, te sostendré con la diesta de mi justicia. Ramoncito, hay mucha gente que me escribe, hay mucha gente que me llama y me dice, mira, no tengo comida, no tengo para pagar la renta, estoy desesperado. Tenemos que confiar, tenemos que esperar, ¿verdad? Dios nunca nos va a abandonar y tenemos que buscar soluciones, pero no desesperarnos, ¿verdad? Porque si nos desesperamos, Ramoncito, nos van a dar ganas de deprimirnos, de matarnos, de Dios nos sirve. No, 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 todo tiene solución. Aún la muerte en Cristo tiene solución. Así que no desesperarte, no te desesperes, no te desanimes, no te deprimas. Renueva tu fe, espera, confía en Él y con la seguridad de que Él no te va a dejar solo. Así es, compadre, porque con Dios por delante, que nada te asuste y nada te espante. Estamos teniendo una conversación con el pastor José López, un buen amigo del compa Ramón también. Él está en el área de Houston. Saludos a todos los que nos ven en el área de Houston. Por cierto, pastor, tengo un amigo virtual, entre comillas, que se denomina en las redes sociales el marihuana trabajador. Así se llama, me acabo de acordar. Así se denomina en el muro. Yo insisto, yo tengo que leer tal como lo escriben. No le conozco persona, pero todos los días sintoniza al compa Ramón a través de la aplicación de la Z. Está en Houston, me dice que es bien trabajador y que le gusta mucho el trabajo que realizamos por acá en la Z en Austin. Y me acordé ahorita, ojalá que nada más sea un título, mi estimado marihuana, vino a la mente. Mi padre Dios me iluminó, te mando un saludo y muchas bendiciones. Y qué bueno que estás trabajando. Ojalá el señor trabaje en ti. Y me acordé ahorita de esta persona de Houston, el marihuana trabajador. Te mando saludos, hermano. Siempre está al mediodía sintonizando por alguna razón. Muchas gracias. Bendiciones para ti y tu familia. Y bueno, regresando un poquito a esto que te comentaba. Totalmente de acuerdo, hermano. Cuando uno pone a nuestro padre celestial, compadre, como bien dice mi amigo el pastor José López, que repito, él está en el área de Houston y es un líder juvenil. Cuando uno pone a Dios primero, todas las cosas nos ayudan a bien. Y como lo comentábamos hace rato, pastor, tengo por aquí una frase otra vez del gran científico alemán Albert Einstein, que decía que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, así como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, con la ayuda de Dios, se supera a sí mismo sin quedar superado. Así que, pastor, dime una cosa. Yo sé que estamos en una zona, estamos en el centro de Texas, en donde gracias a la tecnología y gracias a todo esto, podemos tener una comunicación un poco más rápido. Y la prueba es ahorita con esto del Zoom. Si hay alguien en el centro de Texas, entre Houston, San Antonio, Austin, áreas circunvecinas o más allá, que es joven y que de repente tiene ganas de preguntar por algo, ¿hay alguna página en las redes sociales? ¿Hay algún correo electrónico? ¿De alguna manera en que puedan comunicarse contigo y puedan hacerte alguna pregunta, pedirte algún consejo, alguna orientación? ¿Es esto posible? Sí, claro, los que deseen comunicarse conmigo o quieren seguir algunas de las actividades que realizamos, tengo un perfil en Facebook, es Jader, J-A-D-D-E-R, Jader López Aguilar, ¿verdad? Ese es mi perfil en Facebook. Tengo una página también en Facebook, que es una fanpage que se llama Jader López. Tengo también TikTok, bueno, es la nueva aplicación. Estamos probando TikTok, así que si usted tiene TikTok, como dice una compañera ahí, ahí TikTok, ahora si usted tiene TikTok también puede seguirme. Mi nickname es un poco raro, pero es el amargado sincero, así que estamos probando ahí. El amargado sincero en TikTok. Sí, sí, y eso es por mí, porque mi hijo siempre me dice, ah, tú eres bien amargado. Bueno, entonces lo probando sincero, entonces nos pusimos en TikTok el amargado sincero, así que pueden ahí seguirme en TikTok como el amargado sincero, en Facebook, Jader con doble D, Jader López Aguilar, ¿verdad? Y estamos ahí en las redes sociales, pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? Nuestro correo es jaderconexiontv.com, así que pueden comunicarse con nosotros. Y si no, contáctense con Ramón y ahí el compadre Ramón les va a decir cómo ponerse en contacto conmigo también. Así que no se preocupen. Fíjate que de hecho, mientras lo estabas diciendo, aquí el productor, el chuntillo, ya los apuntó, ya hizo anotaciones. Y en un momentito más, las direcciones y las páginas en las redes sociales van a comenzar a aparecer para beneficio de aquellos que les gustaría hacerle alguna pregunta, pedir algún consejo, alguna orientación al Pastor López, líder juvenil en Houston. Algún consejo, él está dispuesto a darles. Platícame de la página de Conexión TV, algo así escuché o escuché mal. Sí, sí, el ministerio de nosotros se llama Conexión Juvenil TV, ¿verdad? Pueden buscarlo así como suena en YouTube y en Facebook, Conexión Juvenil TV. Ahí hay reflexiones, hay temas en vivo, los que gustan, ¿verdad? Escuchar predicaciones, música. O sea, es un ministerio que fundamos hace algunos años y también pueden seguir la página del ministerio en Facebook. En YouTube también es Conexión, así en español, Conexión Juvenil TV. Ahí le va a aparecer inmediatamente la información para que usted también nos siga a través de la página Conexión Juvenil TV. Compadre, acuérdate que Conexión se escribe con X, compadre. No le vas a poner doble C. No vayas, ya sabes, sacando al arte con el compa Ramón, compadre. Otra vez es Conexión. Juvenil TV. Y Juvenil va con B chica, compadre. No lo va a escribir con B de blanca. Por favor, compadre. Pastor, permíteme saludar y darle las gracias a algunos de los fans de las plataformas de 107.1. Estamos desde Austin saludándolos a aquellos que se acaban de unir a la conversación. Estamos en este segmento con Dios por delante. Estamos en vivo, más no en directo. Dejen sus comentarios y el próximo fin de semana, primeramente Dios, lo voy a leer. Déjame saludar a mi amigo Jack Morris. Gracias, Julia de la Fuente. Muy amable. Gracias por sus comentarios. También por ahí a Leo tal cual está en los muros. Cata Suárez, Eduardo Manríquez, dice, por acá los vemos desde Celaya, Guanajuato. Bendiciones. Celaya, la tierra de la cajeta, Pastor. ¿Te gusta la cajeta? Me encanta. Deliciosa. Aquellos que luego sufrimos del azúcar no podemos comer cajeta, pero bueno. Saúl Hernández, gracias. Dice, muchas bendiciones para todos por el segmento. Enrique Cruz desde San Marcos, Texas. Saludos ahí en San Marcos. Isabel Pozas. Dice, lo que pasa es que el estrés es porque como no hay trabajo, los pagos no esperan y ahí vienen los problemas. Dice, y manda un comentario bien largo, pero acuérdate, Isabel, que el Señor siempre tiene la solución a nuestros problemas, así que no desesperes. Eduardo Manríquez, saludos. Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias, Elizabeth de León, muy amable. Saludos a la amiga denominada La Potosina. Gracias, Miguelito Rodríguez. Muchas gracias. Saludos, Vicente Ramírez. Dice, vamos a trabajar en Domingo con Ramón. Gracias. Soy de Monclova. Saludos al Pastor Gabriela Olivo. ¿Quién más por aquí? Y bueno, hay muchos. A ver, un poco más, un poco más y con muchísimo gusto. Déjeme decirle por acá, Alena Cruz y gracias. Eduardo López. Blanca Ramos. Santos Americanista. Lorena Rodríguez. Marina Sánchez. Rubi Hernández. Ellen Cervantes. Lorena Rodríguez. Martín Osorio. Mauricio López. Hermano, son casi 100. No voy a acabar, Pastor. Pero quiero mandarle un saludo a cada uno de los que están en esta transmisión multiplataforma de 107.1 la Z con Dios por delante. Antes de despedirnos y de terminar esta conversación, Pastor, yo sé que hay alguien ahorita que por obra y gracia de nuestro Señor el Espíritu Santo necesita que tú le digas algo. No sé quién es. Tú tampoco sabes quién es, pero el que sabe y que es lo más importante puede tocar su corazón. Otra vez, si te acabas de unir a esta conversación. No desesperes. El coronavirus, el COVID-19, los problemas. Desafortunadamente, te digo, van a seguir. Pero dice la palabra del Señor que todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que confían en el Señor. El Pastor López, líder juvenil en Houston, tiene una palabra para ti, compadre. Tiene una palabra para ti, comadre, directamente en este momento. Sin saberlo él, sin saberlo yo. Sé que ahí hay algo. Y él también, como siervo de Dios, lo sabe y tiene una palabra de ánimo para ti antes de terminar. Pastor, sé que el Espíritu Santo está con nosotros y sé que esa palabra llegará a la persona correcta en este momento preciso, porque no hay casualidades, compadre. Acuérdate, acuérdate, no hay casualidades, hay propósitos divinos y los tiempos de Dios son perfectos. Y en este instante, antes de retirarnos otra vez, esta palabra va para ti. Así quiero decirles y recordando un amigo del trabajo siempre decía ánimo raza. Ya me lo es viernes cuando era lunes, verdad? Pero pienso que tenemos que tener ánimo a un pensamiento que dice no esperes a que pase la lluvia, no esperes a que pase la tormenta. Tienes que aprender a bailar debajo de la lluvia. Así que esto no va a pasar ahorita, pero quiero decirte algo y retomando un poco los textos bíblicos. Necesitamos confiar en Dios. Probablemente estás pasando un momento de desesperación, un momento de ansiedad, de depresión, porque quizás no tienes trabajo, no tienes cómo sobrevivir. Pero ten fe, échale ganas, todo se puede con el Señor, todo se puede con la ayuda de Dios. No, no te eches a morir. Si necesitas ayuda, busca ayuda, porque buscar ayuda no es una humillación, es una opción y debemos de estar siempre agradecidos. Así que échale ganas, ánimo, no te desanimes, sigue avanzando, no esperes que pase la tormenta, sigue caminando, porque aún hay esperanza en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor López. Y hablando de ayuda, recuerda que la intención siempre de este segmento, compadre, comadre, se lo hemos dicho aquí al productor, también al chuntillo que está con nosotros. El propósito de este espacio, de este segmento, es poner nuestro granito de arena. La única intención es tratar de ayudarte si tú aceptas este tipo de ayuda que estamos ofreciendo, porque no solamente es ayuda para el alma como este segmento. Tú, si eres seguidor de las plataformas de Neta, tratamos de orientarte en la comunidad, traemos a veces a gente del consulado, a gente de inmigración, al departamento de policía para ver cómo podemos ayudar. Ahora, si tú necesitas, por ejemplo, ayuda de cualquier naturaleza, necesitas pagar la renta de la casa, el mortgage, gasolina, ropa, etc., puedes marcar el 211, recuerda, el 211, o la página en internet, findhelp.org, findhelp.org. Ahí metes el código postal y puedes recibir ayuda de alguna organización no lucrativa. Recuerda que estamos contigo. El propósito es echarte la mano si tú lo aceptas. Si a ti, por alguna razón, hermano, no te conviene, no estás de acuerdo, también es válido. Es parte de la democracia, pero este segmento, concretamente para el alma, es para poner ese granito de arena, porque en lo particular el compa Ramón está convencido. Primero, porque así me lo enseñaron, y segundo, porque puedo dar testimonio de que es real. Mi Dios es real. Mi Dios está vivo. Es el ser que más te ama, a ti y a mí, el que nos creó y el que estuvo dispuesto a enviar a su hijo. Acaba de pasar Semana Santa para que muriera por ti y por mí, y gracias a él es que tenemos ahora posibilidad de salvación. Si tú quieres, compadre, la salvación es gratis, pero ese es otro tema. Quiero agradecerte, Pastor José López, desde Houston, líder juvenil, nicaragüense de nacimiento, costarricense, porque herencia, pero también ya tiene, ya te gusta, ya le echas picante a los tacos, Pastor. A mi hijo aprendí, a él le encanta, a él le encanta, así que ya, ya amamos mucho también la cultura mexicana, así que de verdad, pues es nuestra comida favorita, así que imagínate. Te agradezco estos minutos que me has regalado. Disfruta tu muchachito, disfruta tu familia. Un saludo por allá. Esperamos vernos pronto una vez que pase esto. Y gracias por el consejo, gracias por la palabra, gracias por la orientación. Feliz día, Pastor. Igual, saludos a todos, bendiciones. Cuídense. Igualmente, compadre, comadre, acuérdate, dale gracias al creador, porque estás vivo, porque tienes un teléfono inteligente, estás moviendo el dedito, compadre, comadre. Gracias, porque sigues las plataformas de neta. Soy el compa Ramón, desde la capital de Texas, la capital del estado, de la estrella solitaria, desde Austin, 107.1 la Z, a través de estas plataformas, el chuntillo en la producción digital. Pásala bien, y acuérdate, mi hermano, no se te olvide nunca, papá. Amiga, con Dios por delante, que nada te asuste y que nada te espante. Sale, che le ganas, ánimo.